Algo importante sucede en la música, su nombre posee credibilidad, sus canciones, letras y notas musicales lo han hecho crecer. Es considerado como el sucesor de los grandes artistas del POR, con una importante y sólida carrera en Europa. Llega al escenario en la primera autoexperiencia de los 4098.7 FM. ¡Mateo! 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 Te vayas cuando estás conmigo Y soy tu abrigo en noches de frío No parto fino, amore mío Háblame claro, no llores Que vienen días mejores Si no voy llenando Y él no sabe que tú y yo Somos como la llave y el sol Con la bruma y su dolor Que te abrazo el dolor Que te beso mejor Háblame claro, no llores Háblame claro, déjalo Háblame claro, mi amor No mentira el corazón La verdad Dile que la ira es real Y ahora combinas con el odio Y no lo vas a perdonar Dime, por favor Que ya no te busque, que yo Soy que te verá las noches Ya que para nunca, nunca te dio Tigo, 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 tío Hablán de claro, no llores, hablán de claro, mi holó Hablán de claro, mi amó, no mentira el corazón Hablán de claro, no piangere, vengono giorni migliori No voglio una ilusión, no mentira el corazón Baby Puebla, se están divirtiendo Come on, un poco de claxon Me encantan, me encantan muchísimo Entonces, ahora quiero cantar para ustedes Mi última canción de esta noche Y se llama Besos Besos Y todos estos besos son para ustedes Dale ¿Estás listo? Vamos Besos, Besos And I came out of my eyes From the moment that I stayed there alone But I couldn't say a word Cause you were looking at your phone Then I meet you in a club Do you believe in destiny or not I could pose her in the free days In the hands of the DJ Cause if you really wanna shake it I feel as a party If you keep it open and then you stop Cause if you're really crazy Then you got the misbehaving And I'm getting you're so ready Please don't stop No, no, no No, no crave any Bailamos otra vez No, no, no No sé por tus pies No, no, no Cambio de mi piel Baby ya sabes lo que quiero No, no, no No, no Vailamos otra vez No, no, no No sé por tus pies No, no, no No sé por tus pies Acerca de tu piel Sabes que quiero solo besos, besos Come on! Besos, besos Besos, besos Baby, I don't want your mind I just wanna turn to the sky I don't wanna be your ass Baby, I just wanna protest If you wanna shake it up, then let's go party If you want it, I don't need a lot of stealth Because if you wanna dress up, then let's go party Let's go! No, no, no Bailamos otra vez No, no, no Sin parar tus pies No, no, no Abajo de mi piel Baby, ya sabes lo que quiero No, no, no Bailamos otra vez No, no, no Sin parar tus pies No, no, no Cerca de tu piel Sabes que quiero solo besos, besos ¡Vamos! Besos, besos Bailamos otra vez Así para tus pies Debajo de mi piel Baby, ya sabes lo que quiero Bailamos otra vez Así para tus pies Cerca de tu piel Sabes que quiero solo Besos, besos Bailamos otra vez Así para tus pies Debajo de mi piel Baby, ya sabes lo que quiero Bailamos otra vez Así para tus pies Cerca de tu piel Sabes que quiero solo Besos, besos Muchas gracias, Puebla No pueden imaginar cuánto estoy feliz en este momento Y quiero decir muchas gracias claramente A los 40 de Puebla Para darme la posibilidad De cantar hoy con ustedes Y de compartir con ustedes mi música Entonces, un gran aplauso O claxon para los 40 de Puebla ¡Vamos! Dale chicos Fue un honor Fue un gran honor Estar aquí esta noche Por eso quiero agradecerlos Os invito a seguirme en mis redes sociales Y también a escuchar mi música En todas las plataformas digitales Mi nombre es Mateo Marcus Bok Mateo con doble T Marcus Y Bok Con el K de Kilo Fue un honor Muchas gracias a todos Y quiero recordarme esta noche Para siempre con ustedes Y por eso me gustaría muchísimo Hacer una foto con ustedes ¿Sería padre? ¿Qué piensan? Adelante, adelante Entonces A mi tres Quiero escuchar todas las voces Todos los claxon Entonces Puebla One Two Three ¡Ahí me encantan! Chicos Yo soy Mateo Marcus Bok Gracias a todos Os mando un beso Un bacho Y nos vemos muy pronto ¡Viva México!